Ayer se llevó a cabo la ceremonia del Bicentenario de la República. Alrededor de dos mil quinientos elementos participaron en esta conmemoración encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum y la Sedena. La pancha del Zócalo Capitalino fue la sede de la ceremonia conmemorativa por los doscientos años de la República, que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la noche de este jueves. La memoria significa libertad y la memoria histórica es libertad para los pueblos. Para nuestro gobierno hacer memoria es fundamental. Recordaron también al primer presidente de la República Mexicana, Guadalupe Victoria. Él fue el primer encargado de salvaguardar la democracia, la libertad, la justicia, la independencia de nuestro país. Guadalupe Victoria es uno de los personajes más fascinantes de nuestra historia. Sus padres lo llamaron José Miguel Ramón, Fernández y Félix. Pero cuando se unió a la causa independentista, bajo el mando de José María Morelos y Pavón, decidió él cambiar su nombre por dos palabras que significaban lo más importante para él. La Virgen de Guadalupe, símbolo del grito de independencia y el anhelo de victoria para el movimiento insurgente. Dos mil quinientos elementos de la Sedena, Fuerza Aérea y la Guardia Nacional participaron en la escenificación histórica, la música y la logística del evento. Durante aproximadamente una hora, los asistentes al evento presenciaron la representación de las tres transformaciones que ha vivido México. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva la libertad! ¡Y muera la opresión! Hicieron hincapié en las promulgaciones de las constituciones. El soberano Congreso, integrado por los diputados que representaban a las diferentes regiones del territorio nacional, saliera desde su recinto en el templo de San Pedro y San Pablo, hacia Palacio Nacional. Presencié batallas que derrumbaron el porfiriato y terminaron con el triunfo de la democracia. Un nuevo Congreso Constituyente emergió de esta lucha para redactar una nueva constitución en 1917. ¡A nuestra República! ¡Que viva nuestra República Mexicana! Además de que se estrenó la canción Nace una República para conmemorar el Bicentenario de la República Mexicana. Con imágenes de Norberto Caravantes y Alejandro Ontiveros. De Levia Graciela Olvera, Ciudad de México.